Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidas en Qubot X70. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego en Ajustes abrimos la pestaña, en este caso, Aplicaciones, deberían estar más abajo, está aquí. Y luego pulsamos aquí Aplicaciones con accesos especiales, la última opción, y buscamos en la lista esta opción, Instalar Aplicaciones Desconocidas. Entonces pulsamos aquí, y bueno, aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación de la lista, por ejemplo, a Chrome. Pulsamos la aplicación, activamos esta opción a Utilizar de esta fuente. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te interesa el comentario abajo, y suscribirte al canal. Hasta luego.